El pastel de tres leches es de los más vendidos y las decoraciones de pasteles cuadrados o rectangulares son la nueva tendencia en pastelería. Y hoy te voy a demostrar que es muy fácil hacer este tipo de decoraciones que están en tendencia en un pastel de chocolate de tres leches. Mira qué fácil, aquí tengo la duya 829, es una duya súper grande y voy a ir haciendo este movimiento. Como estoy haciendo un pastel más grande, pues también estoy usando una duya más grande que las que te enseñé en los otros mini pastelitos. Y voy haciendo este movimiento. Puedes probar intercalando, por ejemplo, puntos, conchas, espirales. No tienes que tener un orden especial de algún movimiento. Aquí puedes combinar diferentes movimientos con una sola boquilla, pero también puedes usar otra boquilla para darle un poquito de textura. En este caso te recomiendo mucho usar de este tipo de adaptadores, se llaman coples o acopladores también. Y es bien fácil, nada más le quitas el tornillo y puedes cambiar de duya sin estar ensuciando tantas mangas. Y mira, así de fácil ya nada más lo enroscas bien y sigues con tu decoración. Con esta ya nada más le voy a dar un poco de volumen haciendo diferentes movimientos. Esta otra boquilla es la 869. Son boquillas de XL. Las que yo estoy usando son de Cookie Cake. Si quieres puedes hacer un borde doble y así se notarán también tamaños diferentes. Este es un video solamente de decoración, especialmente en un pastel de tres leches. Porque en el video de los pastelitos de esta tendencia de decoración me preguntaban que si solamente se puede hacer con crema de mantequilla o que si se podía aplicar en un pastel de tres leches. Así que hoy te quise mostrar esta decoración y esta tendencia aplicada en este pastel. Ahorita te cuento cómo lo hice. Y la verdad es que es una decoración que además que es muy fácil, te va a facilitar la vida porque de verdad lo haces súper rápido. Es algo que está muy de moda, que tus clientes te van a empezar a pedir y que es una decoración que se puede aplicar para hombres, para mujeres, para niños, para todo el mundo. Entonces vamos con el siguiente paso. Estas son piezas de chocolate que yo hice con moldes especiales para chocolate y pueden ser personalizables. O sea, si tienes algún molde de alguna figura en especial que quieras ponerle, pues le va a ir súper bien. Y estas piezas ya te enseñé a hacerlas. En un video anterior donde hice, por cierto, los pastelitos. Igual este tipo de decoraciones, pero en versión individual, en versión pequeñito. Este video te lo voy a dejar aquí. También te lo pongo abajo en la descripción, pero es de verdad súper fácil. Simplemente vas a fundir el chocolate, lo pones en tus moldes, lo dejas secar y ya puedes aplicar tus piezas de chocolate. Y puedes terminar tu diseño con este tipo de decoraciones que son piezas de acrílico que puedes mandar a personalizar. Estas yo las mandé a hacer en Aeroplano Láser. Te voy a dejar su página web aquí abajo porque hacen envíos a todo el país. Y por ejemplo, esto facilita muchísimo la vida si no sabes escribir porque puedes mandar a hacer el nombre de la persona, del festejado. Solo los pones así en el centro. De hecho, mira, yo ya me anticipé. Mandé a hacer estos otros pequeñitos. Estos son del Día de las Madres porque voy a hacer algunos pastelitos del Día de la Madre. Y además se ven muy elegantes. No son piezas comestibles, pero se las queda ya de recuerdo la persona que estés festejando. Entonces yo creo que se ven muy bonitos. Ustedes me dejaron muchos en los comentarios del video pasado. Coincidimos todos en que este tipo de piezas hace que tu pastel sea muy elegante. Seguramente tú las conoces así, de estas que nada más se clavan así en un pastel alto. Pero bueno, pues ahora ya sabes que tienes esta otra opción y que puedes poner va súper bien con este tipo de decoración. Como este es para un cumpleaños, pues yo le mandé a poner esta que dice feliz cumple. Igual esta quedó un pelín pequeña, pero queda súper bonita. Eso sí, tienes que lavarlas y desinfectarlas con alcohol antes de ponerla en tu pastel. Te recomiendo que para resaltar tu pastel y se vea todavía más atractivo y más elegante, le pongas algunos sprinkles dorados como este. El pastel de tres leches es de los más populares en México. Por eso quise mostrarte este estilo de decoración que es muy fácil y muy bonita. Y así sales de la típica decoración que hacen en todas las pastelerías y vas a destacar un poco más de tu competencia. Y en este punto tú puedes decorarlo como tú quieras, pero te recomiendo mucho usar diferentes tamaños de los sprinkles para que se vea con más movimiento, que sea más bonito. Lo que le estoy poniendo aquí es hoja de oro comestible y también se puede aplicar sobre este tipo de crema. Y algo que hace resaltar mucho estos pasteles y por lo que también se caracterizan es por llevar un salpicado dorado. Eso lo haces con un matizador como este, este es color oro. Pones muy poquita cantidad y también vas a necesitar un activador de color o también puedes usar vodka. Y para salpicarlo solamente vas a hacer así con el pincel. Así es como quedó. Estoy segura que tú ya has hecho este tamaño de pastel, pero usando alguna otra decoración más clásica. Y es bueno estarnos adaptando a las nuevas tendencias, a lo que está de moda, porque también los clientes quieren como lo más nuevo. Este tamaño que yo estoy usando aquí es de 30 por 20 centímetros. No estoy segura, pero creo que este es el cuarto de plancha. Ustedes déjenme en los comentarios si estoy bien con la medida. Yo usé este molde rectangular y te voy a decir cómo lo hice, es súper fácil. Esta es la receta de pastel de chocolate de tres leches. Así la encuentras en el canal, pastel de chocolate de tres leches nivel delicia. Te dejo la receta completa acá y en la descripción. Esto yo ya lo hice en dos presentaciones diferentes, pero es exactamente la misma receta. Simplemente llevé a hornear la mezcla para mi bizcocho y ya cuando ya estaba frío, lo corté por la mitad y lo puse en una base para empezar a armarlo. Pero antes de rellenarlo, hice la típica mezcla de tres leches. Bueno, yo la hago usando leche condensada, leche entera y leche evaporada. Entonces ya que tenía mi mezcla de tres leches, lo empecé a humedecer. Yo no quise humedecerlo de más porque quiero que quede mojadito, pero que no se vaya a derramar para que no se arruine la presentación. Y una vez ya que estaba así ya mojadito, empecé a aplicar una capa delgadita de esta crema de chocolate. Bueno, es una crema para batir a la que yo le añadí un poco de cocoa y para intensificar el color, lo único que hice fue agregarle un poquito de colorante café en gel. Y bueno, entonces ya que tenía el bizcocho así ya húmedo, apliqué una capa delgadita de esta crema. También me gusta mucho balancear este pastel de sabor de tres leches de chocolate con frutitas así ácidas. Yo uso siempre blueberries o fresas porque siento que combina súper bien. Si no quieres rellenarlo, está bien. O si nada más quieres ponerle una capa de crema o alguna mermelada o con lo que más te guste rellenarlo, bueno, pues aquí ya sabes que va de gusto. Ya después puse la siguiente capa de bizcocho que también humedecí con más mezcla de tres leches. Y ya que lo tenía mojado también el bizcocho de arriba, simplemente empecé a cubrir con la crema de chantilly. Traté de alisarlo lo más que pude, aunque no me enfoqué exactamente así que quedaba perfecto de las orillas porque estas esquinas se tapan con la decoración. Y la verdad es que esta decoración siento yo que es muy vistosa por lo dorado. Se lleva mucho con colores dorados o cualquier tono metálico. Si no tienes todos estos sprinkles, simplemente puedes estar pintando. Por ejemplo, yo aquí pinté la fruta, pinté algunos blueberries con el mismo matizador. Los matizadores son ya mucho más fáciles de conseguir. Yo usé los de Mavey, que eran chef, te dejo su página en la descripción, pero puedes usar el que tú quieras. Y entonces ya con frutas, con contraste de colores se va a ver súper bonito. Puedes combinar las decoraciones, los colores, como tú quieras. Y a mí lo que me gusta de este pastel es que no es así como que este es de hombre o es de mujer o es de niño. O sea, esta decoración le va súper bien a cualquiera. Y ya, si lo haces, me encantaría ver tu foto. Me la puedes mandar a través de redes sociales. Aquí te comparto algunas fotos que me envían. Me da muchísimo gusto que cada vez son más. Y la verdad es que si no sabes hacerle fotos a tus productos, también tengo un video donde te enseñé así bien fácil hacerle fotos con tu teléfono. Te voy a dejar este video en la descripción. Son algunos tips que creo que están buenos para hacerle fotos más bonitas, más atractivas a tus productos. Y así ya le enseñas a tus clientes. Mira, yo hice este pastel. Vas a ver qué vas a vender más. Me las puedes enviar por redes sociales. Yo me llamo Elena, pero aquí te dejo mis redes sociales. Me encuentras como Nivel Delicia. Si este video te gusta, suscríbete al canal porque tengo muchos más videos de decoración. Dale like, compártelo. Y también puedes hacerte miembro del canal. Gracias a todas las personas que son miembros al día de hoy. Ya saben que les voy poniendo sus nombres por aquí en la pantalla. Me ayudan muchísimo, pero si no puedes hacerte miembro, con que compartas este video ya también me ayudas un montón. Espero que te haya gustado mucho esta decoración. Y no te pierdas esta otra de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.